y bueno amigos hoy día vamos a enseñarle el programa streamer de bulla como eran esta es una página nueva que me he creado para que enseñarle lo que se le pide el csu promedio 3 el 3% del csu total esto es lo que es fácil 3 días de transmisión 10 horas de transmisión y 10 seguidores yo sé que muchos quieren entrar al programa de bulla ya que esto al momento de que tú juegas te va a salir en el calendario y te va a salir en anuncios programa de escribir si tú quieres string para bueno si tú quieres pertenecer al programa de streamer ganar diamantes ganar dineritos para cualquier cosa que tú desees dentro del juego porque esto tú lo puedes canjear en mil diamantes o cinco dólares que te van a servir para el juego o tú te lo vayas guardando en tu alcancilla pero para pertenecer al programa de bulla amigos es un poco y si porque se le puede decir que si tú quieres pertenecer al programa de streamer sin realizar ningún sorteo no vas a llegar amigos porque te lo puedo decir porque muchas personas que no hacen sorteos dice suscribirte a mi canal de youtube bueno acá está haciendo ojalá para subir tu película hora de prepararse ok ahora estas personas no están recibiendo ayuda de la persona no está en ninguna persona y lo que vas a hacer es sorteo sorteo de diamantes sorteo bueno bingo lo que tú desees amigos cajas esto te va a ayudar a jalar viewer personas que te vean en este string y eso va a hacer que tú completes el primer nivel y bueno en la primera condición para que recién subas al nivel número uno estos cinco dólares yo sé que vas a ganar en el mes cinco dólares esto al momento de llegar ya al número al nivel número uno vas a invertirlo en sigue en más sorteos para tu página para tu página y así subir seguidores porque aquí te van a pedir 30 10 csu promedio horas transmitidas y días transmitidos y así sucesivamente vas a seguir subiendo amigos hasta que ya tengas un número promedio de string bueno de viewer y vas a ganar buen dinerito amigos buen dinerito comerán ya los probaban ganando harto dinero y aparte ya te dan los drogas cuando ya hacer es bueno tienes más de 100.000 no me equivoco ya tengan drogas y eso te ayuda más a tu canal a seguir subiendo amigos pero poco en poco vamos a ir subiendo del tramo en tramo de nivel a nivel pero para que eres cuando para que cumplas el primera primera condición es primero realizar tu sorteo que con eso a la primera amigos te lo vas a hacer después ya giras la siguiente ruleta después de 15 personas que te vean y yo sé que cuando hago el sorteo al los sorteos se van a hacer por conveniencia las personas van a seguir eso lo que se trata amigos porque voy a mismo da a conocer que si tú quieres ganar diamantes o cajas o etcétera dentro del juego vas a tener que entrar a bulla y ganártelo gratis por eso muchas personas hacen sorteos dentro de esta plataforma y amigo lo que te voy a decir es que también puedes transmitir otro juego dentro de esta plataforma pero solamente te va a contar lo de free fire bueno aquí ya no hay más que decir como era este la plataforma de bulla es la persona que está haciendo transmisión de salas con diamantes ese torneo a caber dice salas por diamantes tiene ocho personas que están viendo pongo salas pero vamos a ver otra persona ruleta de diamantes fueran 16 personas ya esta persona con 16 viewer que lo está viendo ya va a estar entrando a lo que es el segundo nivel que ya sería para 25 personas ya ahí cumple el primer nivel ya se va al segundo nivel que va a ganar 20 dólares amigos yo sé que vas a pensar que no que los sorteo cuando no tengo dinero pero esto te va a ayudar a que siga ganando y esos dineros que vas a cobrar de esos cinco dólares vas a invertirlo amigos vas a invertirlo durante el mes y baja a subir de nivel automáticamente y comerán acá son cuatro mil diamantes y 20 dólares y vas a seguir invirtiendo ese dinero para que siga subiendo de seguidores y cuando ya tengas una más amigos vas a ganar tu dinero amigos a cobrar acá hay más personas regalando diamante pase élite ya aquí ya tiene un rango mayor acá tiene bueno acá está cuando falga es y se puede transmitir cualquier juego dentro de esta plataforma pero solamente te va a contar lo de free fire amigo con aquí es muy muy mucho muchos muchos regalos diamantes y cajas o pases eran muchas personas van a tener viewer cuando son recargas recarga buena recarga de 300 aquí ver cómo eran pocos viewer nada poco 44 acá diamantes y diamantes gratis pero como está jugando no lo van a estar viendo mucho hasta que recién activen la ruleta la ruleta o el sorteito el bingo que se le puede decir aquí clasificatoria ok y bueno amigos esto sería ya todo por hoy día y ojalá que te haya gustado este videito cualquier pregunta o duda lo puedes comunicar en la parte de abajo también voy a poner mi link para que me pueda seguir y así podemos jugar unos duos unos escuadrones y poder colaborar entre todos amigos nos vemos